Hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo videíto Bueno chicos, ahora nos encontramos en Sonsonate Nos encontramos en el Airbnb Casa Valladares Miren que esta Casa Valladares, este Airbnb es uno de nuestros favoritos la verdad Siempre que venimos a Sonsonate sabemos que este se siente como el Casa Uno Decirles de que este Airbnb está súper céntrico de Sonsonate, de toda la Sonsonate Entonces todo queda cerca Decirles también de que yo de aquí voy a agarrar para sellarles un lugar turístico Que queda también cerca del Airbnb para que si ustedes rentan, reservan Pues puedan y quieren ir a algún bañario o así puedan ir aquí Esto les queda quizás a unos 17 o 20 minutos lo menos Menos como 10 minutos Como a 10 minutos así que por si les interesa También decirles que en la descripción les va a quedar un enlace para que ustedes puedan entrar ahí Le dan a entrar y van a entrar ahí a la ubicación del Airbnb Por si les interesa Para que vayan a reservar a Airbnb A la aplicación Para que vayan a reservar Decirles que este es un lugar súper amplio Súper amplio, súper bonito Así de que ahorita nos vamos a dirigir hacia Calusco, gente Así que acompáñennos Bueno chicos, decirles que también en este Airbnb Se permiten mascotitas Porque yo sé que hay muchas personas que como yo Pues yo amo a mi gatita O hay personas que aman a sus perritos Yo no tengo perritos pero amo a los que están allá donde mi suegra, gente Amo a todos los gatitos Así que este Airbnb es amigable con los gatos o perritos Porque se permiten Con los animalitos Con los animalitos Ajá, con las mascotas Entonces se permiten los animalitos Así que ahorita les voy a enseñar Medio, medio, aquí miren Medio les voy a dar Miren, aquí está la cocinita Súper amplia Aquí estamos en la salita nosotros ¿Ves? Un telito Y como ya se siente el ambiente navideño, gente Aquí está todo así, miren Como ya les dije, miren Nosotros estamos aquí Les vamos a mostrar donde nos vamos a quedar Yo y Jora No lo vayan a pensar mal Miren, ven Miren Por cada persona que viene, gente Se cambia aquí las cobijitas Así todo, todo se cambia Este Airbnb es súper aseado Y como ya les dije Súper amigable con las mascotas Entonces es uno de mis favoritos Por lo mismo que les digo Miren, aquí está su closet Y miren Yo me vine así, ven Así que Acompañenos, gente A esto Pues a esta aventura Bueno chicos Ahorita estamos aquí Afuera del Airbnb Ahorita nos dirigimos Hacia el pueblito de Caluco, gente Un pueblito muy turístico Con unos bañuarios Bien, bien hermosos Así que Bañuarios Naturales Naturales, ajá Eso iba a decir De que el agua es natural Y así Hay piscinas también, gente Hay piscinas así Pero a mí me encantó Porque yo había ido una El año antepasado Como dos años fui Y me encantó Una cascadita que hay ahí Así que ¿Cómo se llamaba el bañuario? Es que hay varios Es que hay un montón Está entre ríos Que es bien famoso No, Caluco Caluco Ahí está Ajá Donde está un sapo Ajá Y todo eso Bien bonito Ahorita no te dijimos Hacia allá, gente Hacia ese pueblito Así que le voy a grabar Todo el camino Para que ustedes vean Que queda cerca De este Airbnb También está cerca A Tecosol Ajá Perdón Ajá A Caluco ya hemos ido Pero con Neemilla A Tecosol Es que yo he ido Ajá Donde está el sapito Y todo eso Ajá Ah, pero A Tecosol Estaba un poquito más para acá Creo Más para allá Un poquito más para allá Ajá Creo yo pues Pero A Tecosol Es el que también Está bien cerca Y ese es el que yo me he bañado Que les digo Que la cascadita Es bien bonita, chicos Ahí he ido Que fui hace como dos años A Tecosol Pero a Caluco Fui en este año Fuimos Pero no sé a cuál De todos los bañar Y ahorita Caluco Está aproximadamente A 17 minutos De aquí Está súper cerca, gente Así que Para los que puedan Pues puedan Y quieran venir A alquilar aquí A la Airbnb Está bien Y de aquí Y si se quieren ir a bañar Pues les queda cerca A 17 minutos Porque yo sé que En algunos lugares Que les queda lejos Las playas Bañarios Y así Entonces esto queda Súper cerca, gente Para que ustedes vayan Y aparte está cerca También del centro Aquí Ajá Para que ustedes Vayan a disfrutar En familia Así, gente Bueno, chicos Ahorita ya vamos saliendo Miren Decirles que también El parque queda Súper cerca, gente Aquí está como Al redondar Sacatecoluca Creo que se llama Aquí enfrente Estamos Nada más Como a Unos 500 metros Del redondar Sacatecoluca Miren Buenas calles, gente Obviamente Porque estas calles Son demasiadas transitadas Ahí tienen que haber Buenas calles Aquí les voy a grabar Todo el camino Hacia A Caluco Caluco Es bien bonito Gente El agua Es bien rica Y lo bueno Que ahí Si ustedes Vienen en familia Vienen digamos De Estados Unidos Vienen aquí A Sonsonate Pues Se les hace bien Alquilar ese Airbnb Y pues Quieren ir a algún lugar A bañarse A disfrutar en familia Se van a Caluco Ahí hay Las mejores sopas En primer lugar Aquí está el redondar El beato Monseñor Oscar Arnulfo Dice Ajá Van a disfrutar En Caluco Hay la mejor sopa De El Salvador Así dicen Así dicen Y ya las probamos Y son bien ricas No te acordabas Que hemos ido con Con Emilia Ya tiempo Este año Son bien ricas Y aparte Le echamos un quesito rico Y también allí Ustedes van a degustar Allí Hay comida De toda clase Bueno De todo Pero Si ustedes a tarde Le dan ganas De un cafecito Y extraña Las quesadillas Allí le andan vendiendo Quesadillas Y todo eso Súper rico Miren Puente Río Ceniza Verdad Que como que Estaban haciendo Un puente Verdad Este era Este puente Creo que Alumbra en las noches No, no es este Que es Como de azul Ah Bien Yo creo que sí Este es nuevo Verdad Ya Hace unos 3 años O 2 Ajá Como que lo estaban Remodelando Ajá Yo me acuerdo Porque Yo tengo una prima Aquí en Solzonate Vaya Miren Una bolsita De protequita Miren Ahí está La La generosa Ahí hay pacas Ahí hay pacas Un montón de pacas Habían Ya no les pude grabar Todas las que compraste Aquel día Ajá Miren Si ustedes ponen En Google Maps En Google Maps El Airbnb Aparece como Casa Valladares Así aparece Ahí le va a aparecer Ajá Ahí aparece Casa Valladares Sonzonate Exactamente Se va a la ubicación Pero igual Si lo quieren Alquilar También Porque Aparece En Airbnb Como Casa Valladares Bueno aquí En la descripción Va a estar El link Para que vaya Para que pueda Hacer una reservación Por medio De Airbnb Porque ahí Está también El Airbnb Obviamente La casa Casa Valladares Y también Les va a estar Quedando los números Aquí en pantalla Para que Si quieren Venir a vacacionar Y quieren quedarse Aquí en Solzonate En el centro Porque obviamente Este está En el centro De Solzonate Casa Valladares Es su mejor opción Gente Y es una casa Muy acogedora Muy acogedora Se siente Como el que pasa Uno La verdad Así que Aquí seguimos Miren Aquí vamos 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 Para acá Loco Bueno que nosotros No nos vamos A bañar Gente Porque miren Andamos Con pantalones Y ya es un poquito Tarde Nos agarró Un poquito La tarde No porque Si nos hubiéramos Bañado Que nosotros Nos agarró La tarde Como No alistamos Ya tarde Pensamos que No iba a haber Trabazón En el kilo Pero había Un poquito Esta calle Si nunca Me acuerdo Haberlo pasado Si Si Es un desvío Para 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 Compararse A la A la autopista A la bueno chicos decirles que llegamos en medio en menos tiempo de lo que decía allí la ubicación pues decía 17 llegamos quizás en unos 10 o 9 minutos y llegamos en menos decirles que hay gente cita y todo eso ahí le trae donde decía aguas termales y así verdad la verdad que es un buen bañuario bueno le pasamos solo que están como arreglando y yo que se llama la cueva del amor hay otro que si hay uno que se llama así y yo lo vi en un vídeo de tío frank que se llama el entre ríos bien famoso a la calle son bien bonitas entonces yo la primera vez que ven que venimos aquí este yo pensé yo dije a ver en qué calle me voy a meter o sea a ver cómo va a estar la calle va porque mi carrito es bajito y yo siempre ando pensando que la calle aquí que la que había pero no miren aquí hay otro rancho y piscina don león león hay muchos entonces pero miren gracias a dios que la calle está bien bonita está pavimentado si gente porque nosotros a veces nos metemos en lugares en lugares que no conocemos pero gracias a dios logra el pichirilo logra llegar porque si hay muchos hoyos y aquí hay un comedor si quieren venir a degustar su sopita este pueblito es bien bien bonito mira cuántos cocos que rico el coco si la verdad por aquí vinimos aquel día en cual nos metimos nada más adelante verdad que sí sí que nos habíamos perdido mira eso niña está vendiendo azules de río son de río son sí o no como son dólares en la de esos bolados son caros pero si tengo ganas de comprarle pero que no hay donde parquearme aquí pero aquí no hay parqueo tenía que comprarla allí y lo que pasa que al otro lado si hay parqueo cuando vengamos tal vez está el niño ay ya lo va a vender sí yo creo que lo va a vender son unos grandes ¿cómo se llama? sí, cangrejos azules cangrejos del río no es que yo le dije son cangrejos del río no me digo sí se puso nervioso esos bolados son caros gente porque ya casi no se ven la verdad o sea sí se ven pero cuesta agarrarlo están debajo de las grandes piedras piedras del río cuando vengamos si está allí le vamos a comprar gente y vamos a grabarlo al niño está ganándose la vida y vendiendo sí gente ya vamos a ver si lo encontramos esos cangrejos son bien diferentes a los como bien negritos sí porque yo dije serán azules porque los azules se miran algo como negrosos también negritos mira a ver cuántas ventas hay aquí miren aquí hay miel ahí de todo gente miren miel de todo hay miren gente que ahí había un carro parqueado y nosotros esperando a que pasara pero no vamos a cruzar para acá aquí gente ustedes estando en Airbnb si ustedes lo llegaran a alquilar usted pone caluco también en google y allí le aparece todo le va a aparecer todos los turicentros que hay aquí le van a aparecer miren ahí estaba el Chutecat se llama otro allí fuimos nosotros el Chutecat que es por aquí por donde venimos ahorita mira que puedo pasar por aquí yo digo que sí nosotros haciendo maniobras Dios mío al Chutecat ya hemos venido ahí fue donde venimos nosotros ese es como se escucha diferente pues como el idioma de nosotros pues es que aquí en el caluco hay como personas indígenas siento yo ajá son unos pueblitos vivos mira pues callado y nada ahí está miren el parque central de caluco el parque central de caluco gente para que vengan al parque también si ustedes quieren vienen verdad y traen niños pues pueden traerlo un ratito al parque nos hubiéramos bajado a comer algo que hasta ahí más allá vemos algo vamos a ver más allá aunque aquí es muy 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 tradicional la yuca verdad la yuca yo creo que había ahí fíjate aquí en esta área venden bastante yuca allá en la casa no venden nada pero aquí si venden bastante yuca y bien rica porque lleva pescadita o chicharrón con chicharrón ahora me encanta el chicharrón y a mí me encantan las pescaditas pero yuca zancochada ajá con mucha salsa a mí frita me gusta pero como ahora estamos en eso del mundo pero igual no voy a comer seguido una vez al año no hace daño y además que tengo tiempo de no comer cosas como antes seguido pedía cosas miren aquí les vamos a ver miren ahí se vende no pero no es promoción no eso no es promoción se vende no pero se vende un área bien grande un comedor elli dice un comedor miren chicas el sol no hizo que se viera bien ahorita nos dirigimos hacia Entre Ríos ya va a estar cerrado pero para enseñarles Entre Ríos es ya promosísimo si es el más famoso va si Entre Ríos miren estas calles las limpian también oh Dios ahí vienen ya de bañarse todas las personas si si estas calles están bien limpias si aquí hay otro bañarse a este a este fue que venimos este este esta ahí con la neverilla solo que ya cerró ahí venden una quesadilla deliciosa deliciosa arriba ah si un día ese día compramos y un café que se lo hacen como usted los quiera hay de vainilla nosotros compramos de eso pero de como se llaman del café que compramos miren que rica esa agua todavía no esta cerrado y este ah no pero ya se esta yendo toda la gente ya que ya las 4 y algo cierran así miren miren gente ahi esta este se llama Xutecat es bien famoso también rica el agua riquísimo a este si ya hemos venido se lo recomiendo mucho yo porque es bien rica el agua a mi me gusta más el agua natural ahi esta comer rico dice 400 metros comer rico entre millos esta cerca de este de Xutecat si verdad y nosotros en esa nos quedamos a ver este nunca hemos venido haciendo Antonio Caluco esa era otra miren aqui esta esta entrada es de Xutecat por aqui entramos es que Xutecat es el mismo que Entre Ríos es un centro es un turicentro municipal osea que esta manejado por la alcaldía osea por el gobierno miren la entrada es de 2 dólares y parqueo 1.50 2 dólares por persona ahi esta pues es cómodo es lo que cobran en todos los bañuarios si de 1.50 2 dólares pero el parqueo 1.50 bueno chicos ahorita ya venimos de Caluco de mostrarles allí el pueblito jaja decirles que nos agarro la noche pero eh les quería dar esta información miren que si a ustedes les interesa alquilar el Airbnb el costo es por noche de 60 dólares de 60 no les iba a decir de 60 dólares y el mínimo de reserva son 3 noches 3 noches a 60 dólares asi y es super importante para las personas que les interese super comodo el precio bueno chicos como ya les dije que eh el costo es de 60 dólares por noche tambien decirles que la maxima de personas es 8 personas ustedes ahi saquen las cuentas cuanto sale si se vienen digamos unas que 3 parejas o 4 por noche se les sale super comodo asi que eh nomas les quería dar esta información que lo maximo es de 8 personas y bueno chicos yo hasta aca les voy a dejar este videito espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video chao